¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Feliz Halloween! ¿Sí? ¿Le gusta Halloween? A mí me encanta Halloween por el traje de los cuernitos. Creo que todo el día así en el trabajo me miraba como... el traje con el Halloween. Es que a mí me gusta Halloween porque es el único momento en el año en el cual yo dejo que me metan los cuernos. Este fue mi mejor chiste, gente. Bueno, mi nombre es Nico Velázquez y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo considero que los cristianos son sádicos. ¿Hay cristianos acá? No, una mierda. Son sádicos. Porque vieron que los cristianos no aguanta a Jesús y eso. Qué lindo Jesús, creemos en Jesús. Pero la mayoría tiene colgado en el cuello una cruz. Lo que mató a Jesús. Es re sádico eso. Menos mal que igual tienen una cruz pegando y que a Jesús no lo atropió un auto. Sería re raro ver a un cristiano ahí con una llanta colgando acá. Serían traperos. Soy gay. ¿Sí? Y soy vegetariano. Y es una paja tener que andar explicando todo el tiempo de que... Ser re catariano no fue lo que me hizo gay. O sea... La gente piensa que lo que te dilata la no comer verdura. No sé qué hombre. Comer hombre, sí. Eso sí te dilatará, ¿no? El señor sabía. Ese fue un chiste de sexo anal. ¿Sí? Hay que hacer un poco de un poco de un poco. El mío también me gusta aclarar mucho. En las comidas familiares digo que soy vegetariano. A mí me dicen, ¡ah, sos vegano! No, soy vegetariano. Tocando al picado, la diferencia entre vegano y vegetariano. El vegano come como un nivel más arriba, ¿viste? Y al vegetariano come solo verduras. El vegano. Lo vegetariano además de verduras, comemos huevos y leche. Yo creo que es por eso también. De que hay que sumo que hay. Bueno, no sabían tanto tampoco. Ya se están pasando el prejuicio. ¿Hay gente vegana acá? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Allá? ¿Unsos veganos? ¿Hay más veganos? ¿Allá hay otro vegano, otro vegano? Yo no podría ser vegano. No podría ser vegano. Perdón. Es que hay un montón de cosas que tienen queso que están buenísimos, boludo. No, no. Sí, sí. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hay un montón de cosas que hay queso que están buenísimas. A mí me encantan. Como las pijas, porque lo dicen. Entonces, alguno no puede dejar. Los que se ríen es porque saben, es peor. Ay, espérate. Yo soy vegetariano con él porque no me llevo bien ni con los panchas ni con los salames. E, repitante. Y, bueno, eso no estuvo tan bueno. A mí me mata cuando yo soy vegetariano y termino siendo yo el pancho. pero eso no es muy vegetariano, ¿no? Yo siento que ser vegetariano a mí me dio superpoderes. Tengo el poder de la telekinesis. Y quise aclarar a la escuela de los X-Men y me dijeron que no. Porque mi telekinesis solo me sirve para mover una cosa. Penes. O sea, nada más. Como que no da una batalla ahí. No, sí, yo... Y lo salvo a todos. Con mi mente. Y hacer un chiste de masturbación mental. Muchos de mi chiste terminan en Pimba, perdón. Sí. Tengo que ser vegetariano. Hay gente que me dice que es un poco fuerte que todo mi chiste terminan en Pimba. Yo qué sé. Para mí no es una falta de respeto. Es una delicia. ¿Se entiende? No se entiende los Picos. Porque soy gay, entonces me gusta la Pica. Entonces me parece rico. Yo pico porque capaz que no se entiende el mensaje. No pico. No gay. Macho. Súper gay. Yo me imagino a mi vieja me escucha diciendo esto. Y después sube en el video. Hace poquito me rompé la cabeza. Tenía pelo largo. No tenía el pelo por acá. porque tenía el suelo más largo y me rapé porque me quería parecer a Jason Statham ¿sabes quién es Jason Statham? El transportador yo dije, sí, me parezco a Jason Statham, el transportador y terminé pareciéndome el transportador de drogas, nada más Me rapé y y mucha gente me dijo, ah, sí, claro ahora vamos a empezar a hacer chistes de cáncer chistes de cáncer, chistes de cáncer y no voy a hacer chistes de cáncer pues soy de Virgo, entonces, ah chistes Yo lo di todo con ese chiste, gente gente, esto la rompa en la llanta Yo soy uruguayo, ¿sí? Hace como 5 años que vivo acá y hace poquito fue por primera vez a Walehuaychú y nada fui, como descompré el pasaje a Walehuaychú por internet y me metí ahí, central de pasaje no sé qué entre ríos en qué, dónde te vas a bajar en la terminal de Walehuaychú compro el pasaje voy al terminal y me pregunta, ¿hasta dónde voy? y le digo, hasta Walehuaychú y le digo, pero esto va hasta Walehuaychú para Walehuaychú y dice, no, Walehuaychú es 70 kilómetros antes de Walehuaychú y yo le dije me avisó nada que tenía que comprar dos pasajes para Walehuaychú para ir hasta Walehuaychú Walehuaychú y le digo ah, qué difícil esto ah, qué difícil esto me van a poner los cuernitos de nuevo porque voy a contar el último chiste de peque tanico voy a contar un chiste hermoso Yo al vivo hace 5 años acá, ¿sí? Cuando yo vine por primera vez, me mudé para acá, yo estaba viniendo con mi abuelo, mi abuelo es mi mejor amigo de la infancia. Y nada, decidimos luego venirnos a vivir acá. Y nada, el viaje, todo bien, y de repente estábamos cruzando migraciones acá, y yo paso a reír, y de repente digo que mi abuelo no lo dejó pasar, y no lo dejó pasar, y le digo, ¿qué onda que no dejó pasar a mi abuelo? Y el tipo de migraciones me dice, Flaco, ¿vos qué te pensás, que podés pasar con una urna por acá? ¡Feliz Halloween, jefe! Buenas noches, muchas gracias.